Hola que tal amigos, yo soy Alex Vela y bienvenidos a un nuevo video Y el día de hoy es un video medio peculiar, nunca había hecho esto la verdad Así que va a estar interesante, espero que les guste Porque es una colaboración que ya tenía muchísimas ganas de hacer Obviamente ahí vieron el título, así que pues les voy a presentar a un buen amigo Que él también hace esta onda de skin care y le encanta Y aparte yo me volví muy muy fan de sus reseñas Porque hace reseñas de mascarillas muy especializadas Así que si no lo siguen, amigos no sé que están haciendo Porque pues vale la pena muchísimo seguirlo Él es Luis Fer Arviso y va a aparecer por acá de repente Estamos haciendo FaceTime Hola Está bien complicado amigos porque no sé hacia dónde voltear O sea como que quiero verlos a ustedes Pero pues también quiero ver a Luis que está ahí Entonces pues miren, voy a estar así como Visco Un ojo para allá y otro para allá Estamos grabando de noche Sí, ahorita ya saben, de noche no hay ruido Sí, exacto, porque se nos complica esa situación Cuéntanos un poquito de ti, cuéntanos Diles que, o sea, yo ya les presumí pero pues Yo lo que hago es muchos reviews de productos de skin care Pero muy enfocados a lo que encuentras en el súper Muchas veces encontramos reviews de productos Digamos como de alta gama o de ciertas marcas Un poco más caras Pero a veces es difícil encontrar reviews de productos Que encuentras en el supermercado Cosas que son muy accesibles para todos Y yo básicamente es lo que hago Más reviews, digamos, productos de supermercado Pero pues en mi canal encuentran un poquito de distintos productos también Pues bueno, estábamos pensando qué video podíamos hacer Esto fue inspiración porque estaba viendo el video de Mike Grace and Makeup de Leti La colaboración que hizo con Ratolina, que me encantó Y pues dije, ¿por qué no hacemos esto? Hemos querido grabar juntos, pero pues el día en Guadalajara y ando por acá Y solo nos hemos visto una vez Y fue como muy express Sí, fue muy express porque yo tenía que viajar ese día, ¿no? Ajá, ya luego les contamos esa anécdota Pero estábamos pensando qué hacer Así que yo dije, bueno, pues ellas hicieron maquillaje Porque nosotros hacemos, pues hablamos de skin care Pues hay que hablar de nuestros productos favoritos De una rutina Lo que más nos ha gustado Lo que más nos ha funcionado Y pues Luis hizo muy bien su tarea Temprano Yo la verdad estaba como No sé qué voy a hacer Qué voy a mostrar Así que hice trampa, amigos No pude elegir un producto de cada uno Ah, ok No, está bien Yo también tenía ese pequeño problema Como que uno No tengo tantos productos Porque siempre procuro acabármelos Y a veces pues no tengo así tantos de cada línea Por así decirlo Yo soy comprador compulsivo La verdad es lo que reconoce Entonces tengo ahí algunos Pero justo elegí algunos Y tengo otro que no tengo Porque ya me lo terminé Y es de esas marcas que Si llevas el empaque te dan como Entonces pues Sí Los reciclo, amigos Así que Pero igual lo voy a mencionar Pues vamos a comenzar Si quieres yo empiezo Bueno, como limpiador facial Escogí este Que es de Nivea Que es el Micellar Air Este lo descubrí por pura casualidad Porque yo viajé a visitar a mi familia Y recuerdo que no llevé muchos De hecho no llevé productos esa vez De skincare Porque no iba a documentar Llevaba maleta muy pequeña Y llegando allá dije Tengo que buscar un limpiador facial Y no encontraba uno Y pues me encontré este así Y dije lo voy a comprar a ver qué tal Y resultó que fue bastante bueno Es para todo tipo de piel Y es súper gentil Tiene un aroma muy Y o sea su aroma es mega delicado Si casi no lo percibes Y es muy fresco Entonces me gustó Y yo soy de las personas Que usa el aparatito Foreo Para lavarme la cara Y como este no tiene ninguna partícula Ni nada No maltrata el aparatito Entonces Claro Es que en un Foreo No puedes ocupar nada Que tenga ningún tipo de micro exfoliante Ni nada posible Sí Que no tenga ninguna partícula exfoliante Ni nada Porque después maltrata el aparatito Sí pues lo echas a perder Qué padre Yo nunca he ocupado nada de Nivea Así como de Skincare No No Yo sí he comprado Y está interesante Porque de repente hay productos Que la verdad no me han encantado Pero otros que sí Y este fue uno La verdad está padre Que no yo De hecho hice en un vivo Y me estaban recomendando muchísimo Que sacaran una crema matificante Es una mascarilla No he hecho el review Pero ahí tengo el producto De Nivea Es una mascarilla Peel off matificante No sé si hay crema también Pero yo compré la mascarilla Entonces Y esta es Yo creo que sí Porque creo que sacaron una línea completa Porque vi que muchos amiguitos Estuvieron como en un evento Que hicieron Que no me invitaron Gracias Pero sí como que Es que a lo mejor es que yo relaciono mucho Nivea Como cuando era niño Y veía mi mamá Compraban los frascos de Nivea Y eso Y como que lo relaciono más con señora Porque no sabía ni siquiera Que tenía un limpiador O sea Me acabas de sorprender Y han sacado varios Y este Este como de agua micelar Es nuevo De hecho hay también una Agua micelar Y no sé qué más sacaron Así con esta línea De micelar Y está padre Es de cara y labios Dice Y para todo tipo de piel Entonces cualquier persona Lo puede usar Sin temor a que Le vaya a irritar Ok que cool Va me va Pues yo tengo este Este lo acabo de probar Y me encantó Es este De Ula Henriksen Que me costó muchísimo trabajo Aprender a pronunciar esta marca Se llama Find your balance Oil control cleanser O sea El nombre más pequeño Que pudieron encontrar Es para controlar el brillo Si yo que tengo piel mixta grasa Ah por cierto No hemos dicho De qué tipo de piel somos Yo soy piel mixta grasa Yo soy mixta A seca Ok wow O sea va a haber cosas muy diferentes Pero depende mucho de los climas Porque en invierno Cuando estoy en climas fríos Mi piel es ultra seca Pero en el verano Si tengo ciertas zonas De mi cara más grasosas Entonces soy Dependiendo del clima Pero soy más a seca Wow O sea súper diferentes Yo igual La zona T Súper grasa Y esas partes son más normales Pero a veces no Y tiendo a ser deshidratada En esta parte Si yo aquí De hecho cuando me salgo De bañar estas zonas Luego luego las siento secas Y a la zona T Pues la desgrasosa Wow Nunca te había preguntado eso Pues bueno Este es justo para controlar brillos Y se me hizo bueno Porque no se me hizo agresivo O sea este es como el travel size Lo cambié por puntos en Sephora Siempre hay que aprovechar los puntos Ajá Sí siempre voy A veces nada más me asomo Para ver si hay algo bueno Para cambiar por puntos Y si no hay pues ya me voy Pero me gustó bastante Como que muchos limpiadores Que son para piel grasa Siento que te chupan la vida Como que te dejan reseca la piel Y este no O sea como que me gustó Justo por eso Porque te matifica Hasta cierto punto Y las partes que tienes normales No sé si en una piel seca Pero en mi parte normal No me la deja como reseca Te la deja bien Ajá Entonces me gustó Y limpia bastante Me gusta que hace espuma Porque siento que cuando los jabones No hacen espuma Como que yo siento que no me limpio Sabes que yo también Para mí tiene que hacer espuma Porque si no siento que No sé Como que queda ahí en mi piel Y no se cayó bien No sé Es raro Aparte con el foreo Como que siento que tiene espuma No resbala bien Entonces como que De repente Suena hasta como Estás limpiando Suena como cuando rechina un plato Sí Ajá Sí entonces Este es como que ahorita Mi favorito Favorito Ok Para el tónico Bueno el tónico Es este el que yo uso Que es de la marca Tyers Y ahorita está usando este Que es de agua de coco Pero la verdad Mi favorito es el natural Solamente que compré este Como para probarlo Y me ha funcionado bien Pero mi favorito es el de El original Ok Y me ha funcionado bastante bien Si siento que me deja la cara Digamos bien Mi poro Cerradito Y todo Entonces me ha gustado mucho El problema con este Es que no lo encuentro aquí En México Justo te iba a preguntar ¿Dónde lo ven? Porque no Este yo lo compré En Target En Estados Unidos Y pues desde entonces lo tengo Porque si me abastecí Me compré como tres botes Creo de este Y ya me acabé uno Entonces voy con este Y el otro es un mist Para hidratar la cara Pero si de tóner Este Y es el que he usado La verdad No he probado tantos tóner Entonces no tengo mucha experiencia Probando varios ¿Pero tienes tiempo ocupando un tóner En tu rutina? Si o sea tóner llevo un buen usando Pero no he probado muchas marcas Como que esta me funcionó Y traté de quedarme con esta marca Y además si te dura un buen O sea tiene 355 mililitros Super si Ay esto te dura muchísimo Porque agarro tantito en un pad Y ya O sea no No crean que gasto tanto Ok interesante No lo conocía Wow Estoy descubriendo cosas nuevas Me gustan Está padre El mío es este Es como súper tradicional Es el de Clinique Es el paso tres Porque pues Y el mixta grasa Porque hay como cuatro Bueno hay un quinto Que es como para pieles Con tendencia acné Pero ese es como Tratamiento especial Entonces yo uso este Y siempre lo compro así En el Jumbo Este es de 487 mililitros ¿Sabes? Ese no es una línea Que viene como Es que me dieron en Sephora Una cajita Que trae tres productos De Clinique Que no he probado Sí Y no sé si trae ese Es un sistema de tres pasos Entonces tiene limpiador Que también es muy bueno Tónico Y su hidratante ¿Sabes qué tóner Probé una vez De Clinique El de hombre Ah ya Si lo tengo Ajá Y es muy bueno Pero ese no lo seguí comprando Porque también es un astringente Entonces como que No para el diario No Este tiende a ser muy astringente O sea tienes que elegir bien El número que es para Porque yo soy tres Pero el dos creo que es moradito Que me hubiera encantado Que me hubiera tocado ese Y el uno Y el uno no me acuerdo No me acuerdo que color es Pero cada uno tiene un color Y este Así lo identificas más fácil Y por el número Pero este Si puede ser muy agresivo Por ejemplo En invierno Que tengo la piel Un poco más seca Como más normal Si me lo pongo seguido O sea si lo uso día y noche Como lo uso en verano Por ejemplo Si me reseca mucho Entonces ahí cambio En invierno lo cambio Porque si tiende a A ser como Es de los que tiene alcohol Hay mucha gente que no le gusta Que tengan alcohol Los tónicos Y este pues si tiene La verdad O sea Pero me gusta mucho Porque después de limpiarme O sea La folio te limpia súper bien Y el limpiador pues también Pero después de pasarme Todavía el tónico con el pad Sigue saliendo algo de suciedad Y entonces me gusta Que siento que ya Este es mi último paso Para saber que estoy Completamente limpio Porque ya está limpio Ajá Si yo siempre me aseguro bien Yo por lo general Siempre hago doble limpieza Mi jabón normal Y luego un agua micelar Y ya que con el agua micelar Ya no salió nada Ya empiezo con el tóner Y la crema y lo demás Para asegurar que está limpio Para mí es como este Porque es como un tónico exfoliante Entonces es una exfoliación bien Como que doble Ajá Mi doble limpieza es antes Como solo usar maquillaje Ajá Empiezo con un maquillante en aceite Que se vuelve leche Y ya eso lo enjuago Y ya después hago la limpieza Y eso ya me deja limpio Pero este Yo creo que incluso Aunque salgas de bañarte Y te hayas despertado en la mañana Te saca como toda la suciedad Todo el Y me gusta eso Siento que me limpia más Voy a investigar Voy a checar si el paquetito que tengo Trae ese El de los pasos Sí Para ver qué tal De suero Yo uso este De la marca Palmers Que es el Cocoa Butter Formula Skid Therapy Oil Este lo pueden encontrar en Walmart Y este me ha servido Muy bien Este lo uso todas las noches En las noches lo uso Creo que este tiene retinol Entonces está súper padre Me lo pongo Y en la mañana Literalmente mi piel está De bebé Jugosita Bonita Entonces me encantó Desde la primera vez que lo probé Me encantó Y lo he seguido usando Y de este siempre se los recomiendo A todo mundo Así que Necesitan algo Así un suero O algo En la noche Este les funciona súper bien Ok Y sí Es el que más me ha gustado La verdad Y siempre lo tengo Y muy fácil de conseguir además No es como que algo Algo así que En Sephora o algo No En Walmart lo encuentras Y súper fácil Lo voy a buscar en Walmart Porque nunca lo he visto Y me gustan las cosas Que tiene retinol Sí Está padre Uno no se hace joven No Y a uno ya empieza a ver Que ayudé para la arruga Justo Hice trampa Porque tengo tres Ah A ver Dos se parecen Pero son de marcas Completamente diferentes Pero yo siento que Funcionan de manera similar Y otro es uno Que quiero recomendar Porque me ha ayudado bastante El primero La verdad es que no es nada barato Bueno Ninguno de los dos Ninguno de los dos es barato Ninguno de los tres creo Pero siento yo que Un suero Es un paso en el que Sí le invertiré un poquito más Si ves los beneficios Obviamente Si compras algo Y pues te decepciona Pues no Sí El suero es algo Más concentrado Que una simple crema O algo Es como algo que va a llevar Si vale la pena invertirle Sí Pues bueno Tengo estos dos Estos son de Clarins y Guerlain Guerlain es una marca Que esta línea Que se llama Bell Royale Tiene todo hecho a base De jalea Como de ciertas jaleas Porque tienen como Nueve tipos Que lo concentran en esto Y ese es un doble suero Entonces de hecho Está dividido Mira Tiene como Oh ya lo vi Dos como dos Ajá Dividido Este ya me lo acabé Tengo ahí otro Pero No sabes lo rico Que huele primero No sé mucho de cosas Que vuelan Que tengan mucho aroma Pero esto huele tan natural Como si estuvieras poniendo Miel en la cara Ah sí Ya pruebo productos así Hasta te da hambre Cuando lo haces Ajá Y deja la piel Tan suavecita O sea Desde la primera vez Que te lo pones Algo hace Y ocupas como Tres, cuatro gotitas Y las pones primero así Y lo pones por todo Y algo hace Que te deja la piel Súper suavecita No sé Hace como magia Y me encanta Porque la textura De la piel La mejora Si tienes como poritos Que se vean muy abiertos Los empieza a disminuir La verdad está bien padre O sea Interesante Ajá Aquí dice que Renueva y repara Justo hace eso O sea Cada partecita Junta Hace ese match Y este de Clarance También es un doble suero De hecho Yo conocí primero El de Guerlain Por eso me llamé Lo que había Y luego Estaba paseándome Por Palacio de Hierro Desde donde Encuentran Clarance Y me estaban queriendo Vender este Y yo Ay pero yo ya tengo Un doble suero Y dice Sí pero ellos Nos copiaron a nosotros Entonces Este tiene como 30, 50 años Algo así Porque acaba de ser Su aniversario Ese también viene dividido Sí pero este es diferente Viene como un tubo adentro ¿Ves? Ajá Como viene como un tubo adentro Y lo demás Como que se va Ajá Porque hace más o menos La misma función Como que si sientes Visita la piel La sientes súper hidratada Las partes secas Las hidrata Y lo que es graso No lo vuelve grasoso Porque luego Es lo que menos quieres Ajá Y se absorbe súper rápido Es lo que me gusta de los dos Duran bastante A mí me duran Como entre 3 meses y medio 4 Y los uso Solo por la mañana Porque te recomiendan Que sea mañana y noche Pero en la noche Prefiero usar otro Que es el que te voy a recomendar Es este Es de Kiehl's Este es un blanquito Que se llama Clearly Corruptive Dark Spot Solution Todas las personas Que han probado Kiehl's Siempre me lo recomiendan Y he querido Pero no Aún no No lo he probado Este lo conocí O sea ya lo conocí en Kiehl's Porque te dan como Muestritas así Pero la verdad Nunca lo había ocupado Tan estricto Pero lo recomendó Otra youtuber Que se llama Andrea Flores TV Es de Monterrey Y ella es muy fan de Kiehl's De hecho por ella Como que me acerqué mucho A la marca Y este Te ayuda con las manchas de sol Y manchas también de acné Así que como que quedaron Así que quedaron Manchas oscuritas Como que este te ayuda A quitarlo Y era lo que recomendaba mucho Y yo lo empecé a probar Porque en enero Me salieron unas manchas de sol aquí Porque fui a Acapulco Y se me olvidó En un momento Reaplicar el protector solar Pues yo se recalzó la parte Y ya Todo normal Pero a las dos semanas Manchas Y yo ¿Qué pasó? No sé que estaba todo triste Así Entonces ya lo había encargado Porque un amigo Estaba en Estados Unidos Y había un kit de navidad Desde diciembre Ya lo tenía Pero no lo había ocupado Ah ok Y lo empecé a probar Y llevo como esto O sea es lo que me he gastado Y no inventes el cambio O sea así ya no se nota O sea porque Antes aquí se veía una mancha Y yo decía Pues que hice mal O sea como Sentía que estaba haciendo cosas mal Pero era la mancha de sol Y ahorita ya Como que solo ha pasado dos meses Y ya notaste diferencia Y es bien chistoso Porque cuando usas un suero O sea Así Te das cuenta de los cambios O sea Notas un cambio Algo Pero siempre notas con los sueros Entonces Está padre eso Y de este Acaban de sacar ahorita una mascarilla O sea si no quieres invertir En el suero Que te digo que no está tan barato Tienen una mascarilla nueva Que de hecho Te la voy a enseñar Es esta Es lo mismo O sea es el concentrado De este suero Pero en una mascarilla Que te pones creo que 15-20 minutos Son de las de tela Ajá Te da los beneficios de 12 días De haber usado el suero Entonces la compré Porque me ha gustado bastante ese Entonces como para Acelerar el proceso Si algún día quiero Pues tengo ya Entonces si lo quieren probar Y esa es muchísimo más barata Pero tienes lo de 12 días De eso Está bueno el dato Sí Ahí está Contorno de ojos No tengo De hecho quiero buscar Un contorno de ojos Porque no tengo Tengo uno que uso Todas las noches Pero la verdad No es mi favorito Simplemente lo uso Para acabármelo Pero algo que Me di cuenta Que también es muy barato Que lo descubrí así De repente Creo que son recientes No tienen mucho tiempo Que entraron aquí En el mercado O al menos aquí en México Las mascarillas de Garnier Las hidrabón Pero estas de Especial para los ojos Y están súper padre Porque si te hidrata Esta zona de los ojos Estas están buenas Cuando una noche anterior Anduviste de fiesta Al día siguiente Está padre A mi me gusta Meterlas al refrigerador Y luego ya te las pones Y están fresquecitas De estas dos Yo creo que mi favorita Fue esta La de naranja Que son los parchecitos Que te pones aquí Debajo de los ojos Y están súper padres O sea la verdad Son muy baratas Creo que no pasan De los que 30 a 40 pesos Las tengo y no las he probado Te van a gustar Están padres Te recomiendo que las metas Al refrigerador Para que estén heladitas Y pues te reduce la ojera Las bolsas Entonces está padre Para contornos de ojos Está padre Estas Ok Súper Yo tengo dos Aquí A ver La misma marca Es algo que igual Todo el mundo seguramente Ya te lo han recomendado Son estos de Kiehl's Los contornos de ojos de Kiehl's Ajá sí Este es el aguacate Que es como que Su santo grial Porque todo el mundo Habla maravillas de este Y si es muy bueno Sobre todo si tienes piel seca O piel normal Incluso conmigo Que tengo piel mixta grasa Pero la zona del párpado No es tan graso Este se debe de calentar primero Y luego se coloca Y de hecho lo puedes poner Como mascarilla O sea si un día Te sientes muy cansado Sientes que ya se te está Arrugando demasiado Pones más cantidad Lo calientas Y lo dejas así Como a toquecitos Y ya te duermes Y al otro día pues ya Amaneces Ajá Y me gusta bastante Y este otro Es medio nuevo Es de la línea XG Fender Que supuestamente es para hombre Que yo siempre digo Que las cosas son para todos Sí la verdad yo también Como que no hay mucha diferencia Sí con que sea para tu tipo de piel Y lo que buscas Combatir Está bien Y este es reparador Tiene un efecto como lifting Es antiarrugas Y también disminuye Los círculos negros De los ojos Y funciona bastante bien La verdad es que me ha gustado mucho Igual este botecito Te dura como 3, 4 meses Yo lo uso día y noche Ah Y este Es un buen entonces Entonces por el precio-beneficio Está súper cool Está bien Y es un buen O sea esto si Si buscas un retorno Sí y sabes que Que yo no he probado tantos Porque yo tengo un problema Aquí que siempre se me hacen Llegan a ser grasitas De esas que son como duras Y que tienes que Ah se llama milium De esos Entonces no Me gusta a veces Poner muchos productos aquí Porque de repente Si me causan eso ¿Sabes? Para quitarmelos A mí Hay una gurú Que yo considero gurú De el skincare mexicano Que se llama Su Instagram es De Angie Pretty Este De hecho está muy pegada Como Milly Y es muy buena Yo siento que es una enciclopedia Y ella me dijo Cómo se llamaba eso De hecho Tiene mucho que ver Con el protector solar Que uno ocupa Y te pones una crema Un hidratante Que no sea para la textura Y lo subes Al contorno de ojos Porque si lo subes Como es más grande La molécula De lo que tu piel permite Ahí Se empieza a tapar Y es más fácil Que se hagan las bolitas esas Ajá Y es muy molesto O sea para quitarlas Si es todo un show Entonces Siempre procuro Tratar de no ponerme Muchas cosas aquí O si me pongo algo Que sean como mascarillas O algo que no es tan grueso Tan pesado Para el ojo Se supone que Por eso los contornos de ojos O sea porque mucha gente Luego pregunta ¿Por qué necesitas a fuerza Algo que sea para ojos Si ya tengo mi crema de la cara? Pues es que Tienen la molécula más liviana Para que no se Para que no te obstruya La piel de esa zona Sí porque igual Lo que te pongas aquí abajo Tu piel es como una esponja Y lo absorbe Y pues eventualmente Llega a estas partes Entonces no hay que ponerse Porque he visto mucha gente Que a veces hasta acá Bajo el párpado Pues así Y pues no Justo Bueno de hidratante La verdad Me la pasé buscando Durante un tiempo Alguna crema Que me funcionara Me acuerdo que empecé A usar las cremas Pons Y las aborrecí O sea no me gustó La marca Pons Para nada Es que son muy densas Sí muy Y muy grasosas Y no sé Tiempo después Hace poco de hecho Porque hice un review Pons saca su línea Que se llama Juice Collection Y sacó Una que es de sandía Y dentro de esa colección Sacó un gel hidratante Que no es una crema Es más un gel Y es este de aquí Que la verdad Me funcionó súper bien No te deja la cara grasosa No se siente pesado Hidrata súper bien O sea esto lo uso De día y de noche Es mi crema de cara Y me ha funcionado Bastante bien No me ha sacado acné Porque muchas cremas Como que las pesadas Sí me llegaban a sacar acné Esta no me sacó acné O sea las zonas Que siento aquí Muy resecas Cuando salgo de bañarme Por lo general O sea me deja súper bien A reseco Y no sé O sea me funcionó súper bien El aroma O sea huele a sandía Y el aroma Sí puede estar muy fuerte La verdad O sea si no son fan De los aromas fuertes No les va a gustar Que en lo personal Me gusta que productos Tengan aromas Pero no que sean Tan potentes Que al final del día Sabemos que el aroma Puede llegar a irritar tu piel Siempre lo mejor Es que no traigan aroma Pero pues Esta trae un aroma muy fuerte A mí me gusta Pero sí es muy fuerte O sea muy fuerte Entonces si no son fan De los aromas así dulces No les va a agradar tanto Pero fuera de eso Me encantó Y de hecho Me llamó mucho la atención El empaque Porque no sé Si se te afigura un poco A los productos de Kylie Skin Sí 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 Entonces No sé Está bien De hecho tiene un look Como muy coreano Ajá Y no sé si Si recuerdan Creo el año pasado Todos los productos Que tenían sandía O extracto de sandía Fue como un trend Los productos coreanos Con sandía Y como que Pons Lo integró A esta colección Y la verdad Está súper bien Me funcionó muy bien Sacó también Un limpiador facial El limpiador facial No fui tan fan Porque ese sí es Un aroma Pero Ok Potente O sea Como champú de limos A mí me gusta mucho El aroma dulce Pero para que yo diga Que está potente O sea Sí claro Sí ya Y sí Pero esta Me funcionó súper bien Y es la que sigo usando Astori Y como les digo Son productos fáciles de encontrar Estén en cualquier súper Lo encuentras Y no es nada caro Entonces Súper bien Me gustó mucho el empaque de ese Sí está muy padre Y creo que tienen como Ahí en el empaque Dice que estos son En base biodegradable Entonces está padre No tiene parabenos Y no esté en animales Y o sea Está súper bien Esta línea Está padre Súper Qué cool Yo igual traigo dos Este yo lo conocí En el año pasado Es de Peter Thomas Ruff Es esta Ay me encantan Es los productos de Peter Thomas Ruff Sí Esta es de la línea Water Trinch Es un gel hidratante Que tiene ácido hialurónico En invierno Tengo que La piel se me reseca un poco Entonces Esta Me salvó así O sea Yo creo que me la ponía Y mi piel La chupaba así como de Sí por favor Y me mantuvo la piel súper padre Se absorbe súper rápido No tiene aroma Porque todo lo de Peter Thomas Ruff Es como muy neutral En los aromas Como que huelen A las cosas que tienen Solamente No le ponen nada Y O sea es el aroma De los componentes Y ya Me gustó muchísimo Siento que hidrata súper bien Y funciona igual Para cualquier tipo de piel Siento que funciona Porque es tan amigable La textura Que te puede En mi personal Soy más fan De los gels hidratantes Que las cremas O sea los gels Es otra Sí Sí yo también soy fan De hecho este también es gel Ah ok Este es de Kiehl's Es de la misma línea Que el contorno de ojos Ah que el del ojos Ajá Pero este es nuevo Ajá Este lo sacaron apenas Como por septiembre El año pasado Antes tenían una crema hidratante Que era de la misma línea Pero era un tarrito Y este es como para Las pieles mixtas grasas O pieles que no les gustan Las texturas como Tan oleosas Como una crema Me encantó Porque tiene Un efecto lifting Ah Entonces te lo pones Y yo noté como en dos semanas La diferencia O sea desde la primera vez Sientes súper rico Porque tiene un aroma Muy agradable Como a limpio Siento yo Corre súper bien Ocupa súper poquito Para todo el rostro Y de hecho en Kiehl's Me recomendaron calentarlo primero Y luego ponerlo a toquecitos Y así como que Funcionaba mejor Entonces yo hago eso Y ya cuando ya está todo Solo hago como Masajito hacia arriba Porque te digo que Ajá Algo como esto Como tiene efecto lifting Te ayuda a hacer esto Y ahora después de las dos semanas Me di cuenta que sí Porque yo ya notaba Mi piel como cansada Después de dos semanas La empecé a usar Tocaba mi piel Hacía esto Y rebotaba como Como rebota la piel De un bebé Es que no sé cómo explicarlo Sí, sí O sea que se siente como más Firme Ajá Ajá Como que haces esto Y no se queda hundido Sino que rebota Y tú mismo sientes que Está así Y me gustó bastante Si buscas algo Que quieras tener Levantamiento Ajá Esa cosa es una maravilla Me encantó A ver si pruebo esos productos Porque si Kills me lo han recomendado mucho Y Sí, vale la pena Puedes ir con ellos O sea Y también a toda la gente Y les puedes pedir O sea Ya que podamos salir Porque me gusta Me gusta más ir a tienda También puedes pedir en línea Pero en línea Casi no te mandan Muestras como te las dan En tienda Ok Y en tienda Sí te dan bastantes Como si quieres probar una cosa Incluso sin tener que comprar nada Tú dices Oye Me recomendaron esto Pero quiero ver si funciona para mí Te dan muestras que te duran una semana Ah, súper bien Y ya con eso pues puedes probar Y decir Ah, pues igual Antes de hacer la inversión Sí, es lo que yo siempre les digo Traten de pedir muestras O si no les convence mucho un producto Tratar de buscar los empaques de viaje Ajá Sí Y como trae menos Es más barato Y ya tienes más chance de probarlo A ver si funciona en tu piel Sí, justo De protector solar Este lo probé no hace mucho Y me volví súper fan Y es el corrector de Dr. Jard de Cicaper Sí, vi tu reseña, sí Este me encantó Porque aparte O sea Que tiene protección solar Es un corrector Y todo lo que son las rojeces Prácticamente te las esconde Entonces está súper padre Van a notar que tiene un color verdoso O sea No sé si la cámara lo voy a dejar Sí, sí, sí se ve Sí, sí se ve O probablemente mucho más blanca No sé si se llegue a notar el producto en tu piel Al ponerlo O tengas que difuminarlo más Eso sí es la duda que tengo Pero fuera de eso Me ha funcionado súper bien Este trato de utilizarlo Cuando voy a salir a alguna ocasión especial Por así decirlo Que si quiero ver que mi piel se vea mucho más uniforme Trato de usar este Entonces está padre Este lo encuentran en Sephora Y yo compré Este es la versión de viaje Porque hay otro más grande Pero como no sabía Que Showsy me iba a funcionar o no Compré esta versión chiquita La ventaja de Sephora Es que justo Si tienen un Sephora cerca Ahora que abran todo Puedes probarlo O sea Si tienen la duda Eso de que decías Que da tono de piel Sí, justo Ahí puedes ver Cual quieres probar Y usar Y otro bloqueador Que este también fue así Una compra Que me la encontré De pura casualidad Es este De la marca Equate O Equate No sé cómo le digan Que viene siendo Esa marca que tiene Walmart Que tiene de todo O sea Desde pastas De dientes Cepillos Como el Kirlan De Costco Ajá Como Kirlan Y Equate Es la marca de Walmart Y sacó este El protector solar Pero este solo lo encuentras En Estados Unidos Aquí en México Jamás Y bueno Este supuestamente Es del factor 70 Que viene en el Que la verdad No sé Qué tan cierto Sea el factor 70 Porque tengo entendido Que hasta los factores 40 Son creíbles Ya después Pues Digamos que Es relativo Pero este Supuestamente es de factor 70 Y es un protector solar En barra Que parece desodorante Entonces este me encantó Porque no tocas tu piel Entonces esto Esto es lo único Que toca tu piel Se siente una textura ¿Cómo te lo explico? Al ponértelo Te queda como si fuera una cera Como si fuese Si para mí Se me afirma como cera O sea Lo sientes en tu cara Y lo sientes ahí Pero no es molesto Se siente muy ligero En la piel Protege bien Esa prueba de agua Entonces súper bien Y luego como A veces yo viajo mucho Y trato de no llevar Equipaje documentado Siempre trato de llevar El equipaje chiquito Como este es un sólido O sea No es una crema Ni nada Lo puedo llevar a todas partes Sin ningún problema Entonces este me encantó Y la verdad No hay muchos productos En el mercado Que sean de barra Para protector solar Ahorita ya he visto Más aquí en México Pero en general Si es un poco difícil Encontrarlos en barra Entonces está padre La verdad Y este me costó Muy barato Desde que Como 5 dólares Entonces súper bien Qué padre Yo tenía entendido Que eso de los protectores solares Como que hasta el 50 Está bien Pero como que ese es el tope Y ya después No es que protejan más Sino que duran más tiempo En la piel Sí Algo así Yo también había leído una vez Por eso siempre trato De que un protector solar Tenga como un mínimo Un 40 O 30 De factor Que es lo Digamos Lo más creíble Ok O sea Este 70 Se me hizo raro Pero pues Hay una marca Que venden en Sephora Que tiene 70 Que es la única Que había visto Que tenía Pero ahora ya veo otro Recuerdo que en su momento Acontrabas protector solar Del factor 100 Pero que eran Para el cuerpo Para ir a la playa Y todo eso Pero nunca supe Si qué tan Reales eran Ajá Sí Quién sabe Yo también tengo dos Uno es de Kiehl's Porque pues soy muy fan de Kiehl's Este ya me lo acabé Se llama Ultra Light Daily UV Defense Es del 50 Y es contra rayos UVA y UVB No tiene fragancia Es muy ligero Muy 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 ligerito Con la piel Con la piel Mixta grasa Cualquier cosita Que me deje Grasosa la piel No Huyo Y este Se absorbe súper rápido Y no deja efecto Gasper O sea no te deja Ese efecto Blanquecino Cuando Si te tomas foto Reflejas Nota Ajá Me gustó bastante Y yo sabía Que el sol Yo llevo todavía Usando protector solar Pero este Fue el primero Que sentí Que había algo Entre los rayos del sol Y yo Que no había sentido Con ningún otro Y me gustó bastante Porque si es muy fluido Si lo recomiendo Para todo tipo de piel Y es el único que había probado Hasta ese entonces Pero luego conocí este Que es de Supergoop Es una marca Que ya había visto mucho En Sephora Porque de repente Un día apareció ahí Y yo me la paso mucho En Sephora Y una vez me contactó La marca Y me los mandó Me los mandó a Estados Unidos Porque no hay representantes Aquí en México Y lo probé Me gustó muchísimo O sea siento que Son casi lo mismo Pero este cuesta Mucho más barato Que este Que el de Kills Ajá Y ese de hecho Tiene un poquito más Este es de 60 mililitros Y 71 ¿Y es el mismo factor? Es factor 50 Y también es Contra los dos tipos de rayos Y este también es Contra la luz azul Que es la que tiene Los monitores Y pantallas Y todo esto Entonces me gustó mucho También es Water Resist Y contra la humedad Si es en clima cálido O hace realmente mucho calor Aunque sudes Va a seguir Estando protegida tu piel Pues me gustó eso Y tengo toda una línea Porque la dueña de esa marca Hizo toda esta empresa Porque perdió A uno de sus hijos Por cáncer de piel Oh ya Entonces empezó Como todo este rollo De investigar Como protección solar Y todo esto Y creó toda la línea Entonces todos los productos De Supergoop Son para protección solar Y ellos tienen En stick también Así Pero es más Como para piel seca Porque ¿Sabes? Ahorita que mencionaste Que te gustaba el otro Porque no te dejaba Lo blanco Lo blanquecino Al ponértelo Este me gustó Porque este es cristalino Bueno no se nota Bueno no se nota tanto Pero Ajá Pero bueno ya que lo aplica Se calienta Ajá Ajá O sea es literal Como si fuera cera Entonces está padre Pero no se siente Pesado Ni tan brillante Tu cara O sea no te deja Muy brilloso Entonces está padre Mascarillas Tú eres el rey De las mascarillas Pues sí Ajá No no crean Pero creamos que Íbamos a escoger Un favorito Y el que escogí Fue uno también Súper sencillo Súper fácil de encontrar Y también es de la marca Garnier Y es esta Es la Skin Active La Hydra Bomb Pero tiene que ser Esta rosita Esta es mi favorita Porque Resulta que una vez Iba a ir con mi familia Otra vez De visita Creo que era Para épocas de navidad Y se me ocurre a mi Ponerme una mascarilla No me acuerdo Que mascarilla me puse Porque No sé Era para limpiarme la cara Y me iba a poner la mascarilla Y me iba a meter a bañar Y me iba a cambiar Y pues ya Irme al aeropuerto Pero resulta que Me puse la mascarilla Y antes de meterme a bañar Me dieron ganas De ir al baño Entonces me puse a hacer del baño Pero con la mascarilla puesta Y se pasó el tiempo De que tenía que dejarla Cuando me lavé la cara Sí me quemó la piel Wow Y luego llegué Con mi familia Y era invierno Y allá en invierno O sea Neva Se pone super helado Caen unas heladas tremendas Entonces Mi piel estaba reseca Pero de que O sea Se descarapelaba Y lo reseco Y dije Tengo que ir a comprar algo O lo que sea Que me hidrate Y compré esta Y esto fue lo que me curó Ok O sea Me puse esto Y ya Se me dejó descarapelar Mi piel por lo reseco La tenía ya mas hidratada Y con esto Y con esto me mantuve Y super bien Ahora son muy baratas Cuestan lo mismo Que las otras de los ojos Como 35 pesos Creo que cuestan estas Y son muy fáciles de conseguir Y esto es Siento yo que Estas son las que siempre Debes de tener en tu casa O sea De que una emergencia O de repente Que quieres consentirte un poco Tener estas Siempre es buena idea Mandé ¿Igual frías? Igual fría Esta me gusta meterla al refri Y ya que esté fresquecita Pero por lo general Cuando siento cansada mi piel Procuro que estén frías Si no pues así normal está bien Pero este está súper padre Esta es para pieles secas Y sensibles Entonces Si ustedes son de pieles grasas No se las recomiendo Pero si son como yo Que de repente Tienen la piel muy seca O si son como que dice De piel sensible Esta les va a funcionar En general Toda la línea Hidrabom de Garnier Es muy buena Porque supuestamente Una mascarilla Equivale a una semana De suero hidratante Entonces Es un poquito parecido Como la que me mostraste De Kiehl's Que es como que El concentrado Entonces está padre Y luego como vienen Muy concentradas Siempre te sobra Tantito suero Entonces lo que yo hago Es ponerme la mascarilla Y el suero que me queda Lo guardo Y al día siguiente Me lo aplico con una brochita Entonces es como Doble acción Están súper padres estas Súper Si la tengo también Pues ahí te van Yo tampoco me puedo decidir Escogiste varias Tengo una que es mi favorita Favorita de la vida Salió a penitas Es esta Es de Origins Es una que es de miel y carbón De hecho me mandaron Hace mucho unas No sé si es a la misma Pero en chiquito Que había una de aguacate Como que eran tres Ahí las debo de tener Y esa tiene un efecto holográfico ¿Ya la probaste? Todavía no Ah no Entonces no es esa No Mira No sé si se alcance a ver Oh sí Tiene como aquí también Mira Te voy a enseñar Tiene como ese efecto La uso cada vez de todo En mis historias Entonces cuando la uso La gente me pregunta ¿Qué? Porque tiene como un efecto Como de croma Deja la piel súper suavecita Por la miel Pero aparte Te quita impurezas Por el carbón Entonces como que Te va limpiando Pero te va hidratando Y está bien padre ¿Y esa es de limpiarse? ¿O peel off? No es de las que enjuagas Ah sí Favoritas no tengo ninguna peel off Todavía no encuentro Una peel off que me guste Por lo general Creo que yo tampoco Una favorita peel off No tengo Pero por lo general Siempre me gustan Las peel off Porque son muy fáciles de quitar No he encontrado una Que diga el efecto Que me dejó así La cara wow Pero no sé Son entretenidas De quitártelas nomás Yo probé una De la marca Bosha Que le venden en Sephora Que se llama Mermaid Far and Ice ¿Sabes las que me encantaron? Las de Dr. Yard Las Shaken Shot Ah sí están padres Que se hace Pero como O sea se endurecen Pero es como si fuera un látex Entonces Sí como Ajá como gelatina Ajá Y de The Body Shop Es esta Que esta La verdad es que no sé Si ya la siguen vendiendo Porque según yo La habían descontinuado un tiempo Este es ahí del Amazonas Y yo la probé Ya Ya casi no tengo De hecho la cuido mucho Porque Solo tengo esta Y una que compré Porque The Body Shop Es muy consciente Con el medio ambiente Entonces cuando La producción del ingrediente Con el que trabajan No está dando lo que necesitan O lo ideal Sin que agredan A la naturaleza Pues dejan de hacerlo Entonces este es uno de esos Que ahorita tienen en pausa Entonces no sé si va a volver Ah Pero si encuentran De The Body Shop Y ahí está Llévense todas las que haya Porque Ajá Está bien padre Te da un refresh A la piel Si no dormiste el día anterior O estás muy cansado O no sé Tienes un evento muy importante La metes al refri Esa la siempre la tengo en el refri Y te la pones unos 15-20 minutos Igual es de las que se enjuaga Pero no inventes Lo bien que te despiertas O sea es como si No hubiera pasado nada Y como que dormiste toda la noche Y se siente bien fresca El aroma es súper Como a fresco Como algo rico Y me encanta Hace como una ligera exfoliación Porque tiene como las semillas del acai Y cuando te las retiras Enjuagas así con movimientos circulares Y te medio exfolia Ah que gusto Oye ¿Has alguna vez probado Productos de Lash? Sí Pero de Skincare O sea yo no he pasado De lo que son las Bath Bombs Pero productos de Skincare Siempre he tenido curiosidad Pero nunca Las mascarillas Las frescas son buenas Me gusta mucho una Que es de ajo Que es astringente Es para Cuando tienes como impurezas O granitos De esos chiquitos Que son medio molestos Así que No terminan de salir Pero están ahí Ok Esas te ayudan un buen Pero lo malo Que yo le veo Es que tienes que sí usarlas Sí es como comida Se te echa a perder Sí Te duran 30 días Entonces como que No las tengo tan seguido Porque si sé que la tengo Es la mascarilla que voy a usar ese mes Porque Tengo que usarla mínimo Un día sí Un día no Porque rinden mucho Ajá Entonces si las dejas ahí Pues se le echan a perder Y pues ¿Para qué? Sí es lo que había escuchado Que las tienes que tener en lugar fresco Y usarlas Porque eso se Se echa a perder Sí se a perder O si las puedes compartir con alguien O sea mitad y mitad También se vale Pero pues aquí en solitario Pues no se puede En un brazo Y luego en el otro brazo Sí Me gusta mucho Una de blueberry también Solo que esa es bien complicada de quitar Te mancha No Como que tienen en la fórmula algo Te ayuda a matificar un poquito Y así Pero Para quitarla Yo me tengo que enjuagar Con agua tibia Y luego lavarme la cara Porque te queda como Blanquito Como si te hubieras puesto talco Ajá Y luego te hubieras echado agua Y se secara eso Así Entonces quedas muy suavecito Por ese efecto Pero Pero se nota Pero se ve mucho Entonces tienes que quitártelo Y aún así te queda piel suavecita Y no siempre Como que Siento que a veces Como la hacen manual Siento que a veces La persona que la hace Se lavaría El día que la preparan Ajá Entonces No siempre me ha tocado así Pero a veces puede pasar Y no solo con esa Con algunas otras Ah ya me dio curiosidad Sí La verdad siento que vale la pena Y también es muy consciente Con el medio ambiente Y tengo otra Esta es de Kiehl's También Ya sabemos cuál es tu marca favorita Sí podía ser Kiehl's Sí Yo creo que también Garland Pero Esta Que se llama Ginger Leaf Anibiscus Firming Mask Es una mascarilla reafirmante Que es una Overnight Esta Es una cosa mágica Yo la probé Una vez que me hicieron Un tratamiento en Kiehl's Y me dijo El consultor Te la voy a poner Un ratito Y ya te la quito Me la puso como 15 minutos 20 La sentí súper padre En el momento Y todo padre Pero al otro día Vi mi piel Y dije ¿Por qué tengo la piel tan bonita? O sea como Como que Dije Ay qué padre Y así como otros 5 días Y como que cada día Iba viendo más padre la piel Y yo Pues qué me puse Y pues nunca me había puesto Diferente era esa mascarilla Entonces fui A Kiehl's Y le pedí un sobrecito De la misma mascarilla Porque quería ver Si había sido eso Y sí O sea Ya cuando me la puse Toda la noche Porque él me la puso Solo 15 minutos 20 Cuando me la puse toda la noche No inventes el cambio que te da Si te despiertas Como con otro yo Así Ay no ya me dieron ganas de probar La verdad es que está bien buena Yo la tengo todas así en mini Porque como me las llevo de viaje De los tarritos grandes Las paso para acá Y te digo que como reciclan Este es el marco Que se te digo que reciclan Siempre termino dando los tarros Pero los minis nunca los dejo Ajá Entonces así siempre tengo Como mis porciones Otro tip Si van y les dan A mí siempre me dan muchos sobrecitos Con los sobrecitos Alcanza hasta para llenar uno de estos Entonces Pues así ya Lo vacías a uno y ya Ajá Una extra es esta También es de Kiehl's Esta a todo mundo se la recomiendo Ok Es una mascarilla de labios De hecho tengo ahí una Pero es para mis productos Que no son favoritos Ah Ok No te la muestras Sí Esta es Butter Mask for Lips Yo me lo pongo Este es nuevo Pero yo creo que este tarro Te dura un año O más Y no está tan caro Te pone todas las noches Y amaneces con los labios Súper bonitos En época de frío Es la cosa que ocupo Para ponerme todo el tiempo Mañana y noche Siempre me lo pongo O sea me empiezo a hacer la rutina Y cuando voy en la parte Del hidratante Termino con la mascarilla de labios Porque con esa me dura todo el día Entonces ya no tengo que estar No poniendo bálsamo cada rato Porque ya tengo como esa protección Ya está Y está bien padre Y tiene como Si la pruebas Que no es recomendable Pero si la llegaras a probar Es de mango Entonces sabe rico Y está bien padre Me recordó a los expolentes De Jeffree Star Que te los puedes comer Ah sí Muy bueno Sí pero este no te lo puedes comer Tengo otra mascarilla extra La tenía por acá Y dije Están mis unos favoritos Y esta sí me gusta Porque está ahí Se me había movido Pero es de la marca Biosans Es una marca Que igual la encuentran en Sephora Y yo la conocí Apenas como por agosto Y toda su línea Tiene un ingrediente Que se llama escualano Que si buscan lo que hace el escualano Es como igual un santo grial Hace todo Así Ayuda para todo Es como el paracetamol Del skin care Porque ayuda muchísimo Y toda la línea de Biosans Igual tiene esto Y esta es de árbol de té Cuando tengo impurezas O quiero matificar mi piel O algo así La ocupo muy focalizada O sea por ejemplo Tengo un spot por acá Por acá La pongo así un puntito Y ya dejo 15 minutos Y la quito O si no Por ejemplo si tengo un evento Me la pongo solo en la zona T Que la matifique Y me la retiro O sea como que Si es potente Entonces la ocupo muy focalizado Porque cuando me la llevo A poner en toda la cara La parte que tengo Que tengo deshidratada Si te la irrita No la resiente tanto Pero si se siente Un poquito más seca De lo que me gustaría Que quedara Entonces prefiero ponerla Focalizada Uy esta interesante Si esta me gusta Me vas a tener que pasar La lista de tus productos Para probar Si seguro que si Pues este video quedó Muy bien largo amigos A ver como quedó al final Pero se me hizo muy interesante Si pues yo conocí Muchos productos nuevos Que la verdad no Yo tampoco conocía Muchos de los O que había escuchado Pero nunca Que alguien me lo dijera Que tal pues Claro Como la de Kills el suero Por ejemplo O sea me han dicho Que es bueno Pero nunca había platicado Con alguien que lo usara Si la verdad es que Son mis favoritos Porque pues si Noté la diferencia O sea Obviamente También hay que Recordar a toda la gente Que para que uno Note diferencia Pues si hay que ser constante Porque pues no es magia O sea Si lo usas una vez Y lo dejas tres días Y luego te lo pones Pues no vas a notar Los resultados Como tendrían que notarse Porque pues Si te va a hacer un bien Pero la idea De tener una rutina Es que en que eres justo Que sea una rutina Para que funcione Y lo que yo les digo mucho Y creo que aquí vimos También la diferencia De Por ejemplo Tú usas productos más Digamos de gamas Más altas Y un poquito más de super Y yo siempre les digo El skin care Tampoco tiene que ser muy caro Claro Si no Ajá Puedes empezar con productos sencillos Ver cómo es tu piel Conocerla Ver cómo funcionan Y poquito a poquito Y invirtiendo a productos En donde quieres Generar un cambio Y sí Entonces Pueden empezar así Yendo al super Viendo productos Así como los que yo compro Por ejemplo No sé Un limpiador así Estas de Garnier Y poquito a poquito Ya viendo Que es lo que te funciona Ir invirtiendo A tu piel Entonces Sí, claro De hecho yo Por ejemplo Empecé con Yo haciendo mascarillas caseras O sea Cuando yo empecé a cuidarme Con mascarillas caseras Así que yogur con avena y miel Y ese era mi Ajá Sí Lo importante es como dice El tener tu rutina Y lo primordial Y lo primordial que siento yo Es lavarte la cara Todos los días Y usar protector solar Sí Es lo que yo Sí Justo Buena limpieza Y un buen protector Y ya con eso Sí Y ya eventualmente Pues conforme uno va pudiendo Va añadiendo Algún paso Va añadiendo Sí Lo que yo siempre digo Ten un buen limpiador Una crema hidratante Para tu cara Y un protector solar Ya con el tiempo Puedes ir agregando El tóner El suero Que el contorno de ojos Que el exfoliante Pero empezar con lo básico Para que vayas Conociendo tu piel ¿Sabes en qué sí Les recomiendo invertir? Para que la limpieza sea mejor Porque sabemos que Foreo No es una marca económica Entonces Mira les voy a enseñar En estas cositas Se llaman scrubbers Los encuentran en cualquier Tienda de productos coreanos O en Sally Beauty O a veces creo que hasta en el Super Eye Porque luego hay productos Que ya lo traen Y esto Pues lo que te ayuda Es que la limpieza Sea un poquito mejor Porque generas una fricción En la piel De hecho yo tengo uno Que es largo Y es una bolita Que es así Entonces ese lo uso Cuando no tengo batería En mi Foreo Nomás lo agarro Y me tallo la cara Tantito ya Sí, es que Siento que si es de diferencia El si es en una fricción Porque cuando nos lavamos Solamente con las manos Si estamos teniendo la limpieza No es lo mismo Lo vemos por ejemplo Cuando nos vayamos Yo siento que no es lo mismo Solo pasarte el jabón así Que pasarte algo Que haga fricción Y tallarte Y pues ya Es como mi único Y son muy baratos Cuestan como 15, 20 pesos Estos Sí, esos los encuentras Muy fácil En cualquier parte Y ya siento que Sí, o si no También igual una esponjita Que tengas o algo Pero siempre es bueno Tener alguna herramienta Para una mejor limpieza En tu cara Sí, yo también siento Y pues ya Espero que les haya gustado Muchísimo este video Muchísimas gracias Luis Por aceptar esta invitación Y pues hacer esta Cosa interactiva Que estuvo interesante Estuvo muy padre Sí, estuvo padre Y pues sigan a Luis En sus redes sociales Entonces estás igual Sí, en todas partes Me encuentran como Luis Ferarviso Ok, así lo buscan Luis Ferarviso Vean, también estrenaste podcast Sí, apenas llevo un episodio Pero sí voy a tratar De estar subiendo Todos los viernes En la mañanita Que es cuando mucha gente Va a trabajar Y va escuchando La radio y así Sí Para que escuchen Yo lo puse Para cuando me estaba listando Muchas gracias Nos contó de su vida Sí, un poquito De aquí de cómo llega acá Sí También sigan a mí En todos lados estoy como Bellatronic Y pues espero que les guste este video Ustedes compártanos acá abajito Cuáles son sus favoritos de skin care Si conocían algunos De los que mencionó Luis Si conocían de los que mencioné yo O si tenían duda O si les antojamos ir por algo O si tienen algún favorito Que nos quieran recomendar Que lo pongan ahí Sí, justo Porque así he descubierto Muy buenos productos Con recomendaciones de personas Así que pues miren Aquí están bienvenidos Todos los comentarios Recuerden que también Este lo pueden compartir Si les gustó Le pueden dar like Y suscribirse a este canal También se pueden suscribir Al canal de Luis Para que no se pierdan Todas las reseñas Él sube muchos más videos que yo Así que vale muchísimo La pena que lo sigan Y pues recuerden Que nos vemos aquí En un siguiente video Mi nombre es Alejandro Vela Bye 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 bye